Cuando ellas me lo ponen cuatro yo ni lo toco, ella se encarga de hacerme el toco toco 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 Ahí va volando, ahí va volando, un helicotero nuevo que está matando Ahí va volando, ahí va volando, ya tiene 17 y la chapa la está matando Dale dos alboruno aquí para y tú la matas Porque el tono le eche para que baje la resaca Y yo lo hago donde sea Oye como suena el helicóptero rapando donde sea En 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 el helicóptero rapando donde sea Hoy sueño solo en un avión, pero no tengo visa No tengo pasaporte, a la vuelta se me frisa Ay se me frisa, ay ay se me frisa Quiero sentir el gustico cuando aterriza Se cayó la vuelta, tenemos bobos Los papeles de un boricuapaco se llama el arroba Me encontré con un cubano en Guatemala Que me dijo alfa, la frontera está mala Yo tengo la coné, ay ay la coné México tiene un túnel que te tira donde es Yo tengo la coné, ay ay la coné México tiene un túnel que te tira donde es Al final nos quedamos solos y rotos Llamamos cuatro cueros y nos dicen el toco toco Al final nos quedamos solos y rotos Llamamos cuatro cueros y nos dicen el toco toco Ella se encarga y hace el metro 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 toco Gracias por ver el video.